Para mí la montaña es mi casa, es el lugar donde nací, donde sé expresarme, donde me encuentro a gusto. En una ciudad me voy a sentir a extranjero. Nuestra relación con la naturaleza es tóxica, pero no por razones solamente éticas o espirituales, sino puramente funcionales, porque sobreexplotamos la naturaleza, no le damos tiempo ni margen para que se regeneren los procesos naturales. Yo pienso que hay un consumo excesivo de medio natural, porque somos mucha gente. Lo que más me ha dolido también es ver que yo he sido también parte responsable de eso. Yo hice daño a una cosa que amaba, que es la montaña. ¡Gracias! Gracias.